Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesús, aleluya, gracias Jesús, aleluya, cuánta gente linda que está aquí con nosotros, estamos sintiendo la falta de todos vosotros, amén, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 8, estaba sintiendo detrás otra palabra, justamente estaba hablando hoy con la misionaria Ana, que una vez me pasó que fui a una igreja con un mensaje y el espíritu de lo que se venía falando en la igreja, era diferente, entonces el mensaje que yo preparé, que era Génesis, no encaja con el mensaje que se está dando ahora a través de los misionarios, a través del pastor, entonces es guayos que tenemos necesidad de abrir nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 8, y verne quién es Jesús, se falou de la persona de Jesús desde la pastora Luciana, con la misionaria Ana Paula y el pastor, se viene hablando de quién es Jesús, Jesús es el salvador del mundo, todo, hasta el ateo sabe de eso, porque el ateo sabe que la figura de Jesús es tan importante que se formó un antes y un después, entonces hoy estamos en el año 2023 porque se cuenta desde el momento del nacimiento de Jesús, el calendario que tenemos ahora cristal, entonces tenemos, hay calendarios de los que son de otros, por ejemplo los judíos, esos están en el año 5000 y tanto, están llegando al año 6000 y nos estamos en el 2023 porque nos marcó la diferencia, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, entonces nuestro calendario cristal nos fala de nuestro Señor Jesucristo, Dios abençoe a Mari Trujillo de México, bueno está aquí la misionera Roberta, también sentimos saudades de vosotros, ten que vivir, ya hicimos Santa Cena el mes pasado, necesitamos estar con los ministros, amén, Dios abençoe a todos vosotros, oye, Jesús es el sumo sacerdote, para que vosotros entiendan el antiguo testamento, la ley, no había ley, el hombre se adulteraba, no había ley, era una ley moral, era una ley moral, por eso que la gente no entiende el antiguo testamento y hay una luta interna que los hombres, por ejemplo Abraham podía tener concubinas, podía tener Jacob, otras mujeres, aparte de la mujer principal, Jesucristo cuando vino el marco dice que los hombres tengan una sola mujer, gracias a Jesús tenemos una sola sogra, aleluya, gloria a Dios, se imagina es la sogra de la concubina, la sogra de no sé qué, no, muchas sogras por amor de Dios, yo amo a mi sogra, aleluya, aleluya, si, cuando me casé vine y este John que ahora es la iglesia estuve pasando ahí para limpar todo y darle un barniz y todo, yo amo a mi sogra, pinte todo, gloria a Dios, amén, entonces tenemos que amar a nuestra sogra, a pesar que ella nos quiere un poquito menos que nos, amén, pero gloria a Dios, aleluya, un poco de brincadera no hace mal, un poco de risa, aleluya, holazo, cuando Moisés recibió la ley de Dios en el Sinaí, ahí, él vino, bajó a hacer pacto con el pueblo y él falou, ustedes van a obedecer todo lo que dice Dios, si, vamos a obedecer, si, ahí, Dios le dio, no matarás, no robarás, no codiciarás, no tendrás dioses ajenos, entonces, le dio diez principales mandamientos para ordenar la sociedad, entonces, en ese respeto, también es el respeto y el amor a Dios, cuando usted cumple, aunque no sepa los diez mandamientos, usted lo cumple por la ley moral, usted está obedeciendo a Dios, consciente o inconscientemente, usted está obedeciendo a Dios, ahora, Dios le dio un tabernáculo y le dijo que también haya un altar de ofrendas para Dios, para Dios, y para también tener el tabernáculo de las ofrendas, miren, en el versículo, capítulo ocho, vamos a leer del capítulo sechi de Hebreos, versículo veintiocho y vamos a continuar entrando al oito, oito uno, la ley constituye sumo sacerdote y homis débiles, pero la palabra del juramento posterior de la ley constituyó al filio hecho perfecto para siempre, esta palabra es clave, el filio es el filio de Dios, y lo hizo perfecto para siempre, entonces, en el tabernáculo de Moisés, todos los sanos tenían que matar a un cabrito, a una ovelia, perfecta tenía que ser la ovelia, no tenía que tener ningún problema para poderla sacrificar para perdón de pecados, esto se venía haciendo mil quinientos años antes de conocer del nacimiento de Jesús, Jesús es el cordero inmolado, el cordero puro santo, y también Jesús es el sumo sacerdote, el sumo sacerdote del linaje de Arón, aleluya, Arón era el sumo sacerdote, después vino, vino, vinieron en las sinagogas, vinieron otros sumos sacerdotes, siempre con este ritual de purificación de pecados, ahora, cuando yo soy perdonado de mis pecados, soy perdonado una vez para siempre, es por eso que si usted vuelve atrás, renegando al Señor y no se convierte, y no vuelve otra vez al redil, usted va a ser condenado, usted se apartó del rebaño, usted se apartó, negó la salvación de Cristo para tu vida, mas mientras usted fica firme en la palabra, usted ya es limpio del pecado, está en Cristo, por eso usted es bautizado, es nacido de nuevo, es otra criatura, la criatura, por ejemplo, Marcelo Parrella, murió hace 30 años atrás, ¿quién está vivo? El nuevo Marcelo Parrella, en Cristo Jesús, que debe tener unos 25 años, gloria a Dios, aleluya, y estamos en esa fuerza de los 25 años, soy una nueva criatura, ah, mas usted tiene más de 25 años, mas estoy hablando del hombre interior, el hombre exterior, como dice el apóstol Pablo, se va desgastando, pero el interior se va fortaleciendo, cuando usted hace Jesús, usted hace Jesús para que esta carne fique debilitada y pueda llorar a Dios, pueda clamar a Dios, porque la carne fuerte no quiere orar, siempre tiene algo que hacer, hermano, cuando usted fica ligado en el Espíritu, usted fica horas clamando a Dios y usted no quiere salir de su presencia, amén. Oye, en el capítulo 8, versículo 2, él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, en el hombre, en el hombre, en el hombre, en el homi. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. El sumo sacerdote tiene que ofrecer algo a Dios. El sumo sacerdote entraba y ponía las gotitas de sangre del cordero en el propiciatorio. Esto es el propiciatorio, ponía las gotitas de sangre aquí. Él estaba ofreciendo perdón a través de él mismo, del sumo sacerdote necesita también ser perdoado. Mas Jesucristo no, porque él es perfecto para siempre. Así que, si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presenta la ofrenda según la ley. Ahora vos y yo, no estamos más en la ley, porque la ley la cumplió Jesús por nosotros. Porque si yo, por eso tenía tanta luta el apóstol Pablo, porque los judíos querían a los gentiles circuncindarles. Entonces, Pablo le falaba, si vosotros son circuncindados, tienen que cumplir la ley. Mas Cristo cumplió la ley por nos. Entonces, yo no preciso cumplir la ley, porque Cristo la cumplió por nos. Ahora es una ley de amor. En la ley del amor está todo resuelto. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu próximo, como a vos mismo. Entonces, si yo amo a mi próximo, yo no voy a robar, yo no voy a codiciar, yo no voy a tomar algo de él. ¿Está entendiendo? Porque yo amo a mi próximo, ayudo a mi próximo. Yo ayudo para que él crezca. Si él crece, yo crezco con él, porque él va a hacer la misma cosa para mí. Entonces, no hay egoísmo. Borrado el egoísmo, está borrado el pecado. Amén. Así que si, en el versículo 4, así que, si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, abriendo a un sacerdote, y presentar la ofrenda según la ley. Esto sirve a lo que es figura de sombra. ¿Está viendo? La sombra es lo antiguo. Entonces, usted no puede más hablar, hoyo por hoyo, diente por diente. Yo falaba eso. La Biblia fala, hoyo por diente, éste me la va a pagar. Más Cristo Jesús, me falló a perdonarlo 70 veces hecha. Entonces ahí, caduca el Antiguo Testamento. ¿Está entendiendo? Yo tengo que amar a mi enemigo. ¿Es difícil? Es difícil. ¿Más? ¿Es imposible? No. Porque lo hago en Cristo Jesús. Dice, esto sirve a lo que es figura y sombra de cosas celestiales que se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, que cuando a Moisés se le abrieron los óleos, tuvo esa visión en el Seú, hay un tabernáculo y cuando Cristo murió, cuando Cristo resucitó, Él fue a la presencia del Pai, a ese tabernáculo a poner su sangre de perdón eterno, aleluya, de perdón eterno. Diga conmigo, perdón eterno. Diga otra vez, perdón eterno. Ahora, ese perdón eterno es eterno. Entonces, usted hoy está en un tiempo terreno, terrenal, un tiempo y espacio y usted pensó mal de mí. Usted pensó mal de otra persona. Usted pecó. Mas ese pecado es remisión del pecado una vez para siempre. La Biblia fala que Él no se lembra mal de tu pecado. Entonces, ahora, pastor, yo soy un pecador, usted no es pecador. Usted fue un pecador que se arrepintió. Él comentaba en el supermercado y falaba para mi jefe. Dice, ¿vos se hace de demás? No, yo soy tan pecador como vos. La diferencia entre vos y yo es que no se arrepiente de su pecado y yo me arrepentí treinta años atrás. Y la diferencia entre vos y yo es que vos no es lavado en la sangre del cordero y yo fui lavado en la sangre del cordero. La diferencia entre vos y yo es que vos no es nacido de nuevo y yo fui bautizado y nacido en las aguas del bautismo nací otro marcelo. Entonces, yo soy lavado en la sangre del cordero y esa sangre ¿dónde fue? Vertida en el tabernáculo del cielo. Una vez para siempre no hay más remisión de pecado. Vos se ya es santo, justo y perfecto. De esta manera pensaban los antiguos, los apóstoles antiguos, los miembros de la iglesia antigua, los misioneros antiguos, porque cuando vamos a las epístolas leemos y fala así a los santos que están en Filipo, a los santos que están en Galacia, a los santos que están en Corintos. Siempre comenzaban falando santo, ya eran santos, ahora la iglesia católica espera que usted se morra a los 100 años, canonizan a usted y usted pasa a ser santo. Es quien está santo, quien está errado. Ahora, en la iglesia moderna evangélica todo el mundo hace que es pecador y todo el mundo está viviendo una vida triste, achándose engañado por Satanás, sintiéndose pecadores. Cuando dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 8 que no somos santos, justos y perfectos, las cosas dicen eh, eh, a ver, aquí en el, más, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto. Estoy hablando de un nuevo pacto, no del antiguo pacto, el antiguo pacto, para usted cobrar una herencia, alguien tiene que morir. Cuando alguien murió, viene eh, la, el abogado con todo el escrito de no, de, de lo que mandó, ¿eh? La persona que estaba en vida y murió, el testamento, y lo lee, lee el testamento, bueno, tal persona va a heredar el carro, tal persona, tal filho va a heredar una, eh, casa, y ahí se reparte la herencia, más, ahora tenemos un mejor pacto, el antiguo pacto nos falaba de guardar la ley, ahora este nuevo pacto nos fala de vida eterna, porque nuestro Señor nos salvó una vez para siempre, pero ahora tanto mejor ministerio, el ministerio de quién, de Jesucristo, es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, usted tiene promesas de vida eterna, no tenga miedo, hoy si moro, hoy si que va a acontecer con mi vida, nada, vas a ir a la presencia del Dios Santísimo, porque fuiste justo, santo y perfecto aquí en la tierra ante los hoyos de Dios, dando testimonio, pregando la palabra, orando por los enfermos, visitando asilos, orando en la rúa por la calle, dando ropa, dando comida, tú fuiste, en el libro de la vida serán abiertos los libros de tus hechos, como se dice, hechos, actos, en tus actos, el libro de tus actos, tu acta, que hiciste en la tierra para Jesús, y ahí va a estar tu galardón, tu recompensa, bueno, pasa, a tu aposento, ahora, usted va a tener una casa, una mansión, porque Jesús falou para los apóstoles, voy ahora, y voy a hacer moradas, moradas para usted estar ahí, conmigo, con mi Pai, y con los anjos, cada uno tiene una morada, y cada uno va a adorar a Dios, y cada uno tiene su estilo de adorar, tal vez, yo cante, aquí no canto nada, mas en el Seu, sea transformada mi voz, sei lá, lo que va a hacer el Señor, versículo 7, si aquel primero pacto hubiera sido de defecto, sin defecto, ciertamente, no se habría procurado lugar para un segundo, pues, reprendiendo, reprendiendo, le dice, viene un día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Suda un nuevo pacto, entonces, esto ya se cumplió, dos mil veintitrés años atrás, se cumplió en Jesucristo este nuevo pacto, este Evangelio es santo, justo y perfecto, entonces, no viva una vida sin que acreditar que usted ya es justo, santo y perfecto, habrá dos ollas más enfrente y dos follas más enfrente, capítulo once, la fe, la fe dice, aleluya, versículo un, después la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, para que ella alcanzara un buen testimonio los antiguos, por la fe, aleluya, los antiguos alcanzaron un buen testimonio, Pablo, Pablo, el apóstol Pablo alcanzó buen testimonio, él murió, decapitaron su cabeza, más, él murió, él murió pregando el evangelio, hasta el soldado que iba a tirar su vida, él perdoó, aleluya, perdoa a tu enemigo, no quiere decir que camines con él, no quiere decir que comas con él, quiere decir que perdoa, perdoa, y continúa caminando, no te sientas culpado, no te sientas afligido, no te sientas mal, porque tú eres lavado en la sangre, tú eres limpio en la sangre, y tú eres justificado, y Dios te ve así, ay, pastor, y cuando yo peco, son faltas, es diferente, hay un antiguo testamento, era pecado, ahora, hay un nuevo testamento, nuevas criaturas, vos siete, una falta, arrepiéntase, y continúe caminando, continúe pregando, continúe buscando almas, ore por ellas, acredite en el milagre, porque Dios tiene muchas cosas para hacer en tu vida, amén, Roberto, amén, pastor Amari Trujillo, amén, el Semir, Dios, tiene cosas grandes en su vida, amén, pastor Ricardo, gloria a Dios, Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas, vamos a ponernos en fe, vamos a orar, amén, amado Dios, paz celestial, en nombre de Jesús, te pido tu verso, en este día, Señor, que tu verso apóstolica, Señor, tu graza, tu misericordia, tu poder, tu unción, tu cura, te obrando ahora, en el nombre de Jesús, fortalece, libertas, santificas, para la gloria y honra de tu nombre, amén y amén, gloria a Dios, vamos a dar un fuerte aplauso, aleluya, gloria a Dios, y así estaremos el próximo domingo, aquí reunidos, para dar otra palabra, otro estudo bíblico, amén, no se lo pierda, y no se olvide de inscribir en el canal, no se olvide de recomendar el canal a sus amigos, porque así va a estar esta palabra abenzuada, si vos está perto de Córdoba, vivo en suceso, oraría, venga a congregar aquí, que vamos a orar, Dios va a contestar, Dios tiene un milagro para tu vida, amén, Dios también. Amén.